Caricatura de un pájaro. Este es un pájaro. Esta es una caricatura de un pájaro. Una caricatura es un dibujo gracioso. Estas son las partes de la caricatura del pájaro. Las plumas, el pico, las alas, el fondo. Grande, mediano, pequeño. Alto, bajo. Arriba, abajo. Yo puedo pintar la caricatura de un pájaro usando colores de contraste. Los materiales son crayón negro, papel, pincel, acuarela, agua, lápiz, toalla. Sigue los pasos. Primero, dibuja el ojo y el pico. Luego, dibuja el pájaro con la letra J y las alas. Finalmente, pinta el pájaro con dos colores y el fondo con un solo color. Muy bien.